Cosas que estarían llegando a Free Fire Número 1 Estaría llegando la resurrección de Locke Con sus puños verdes Ya que Garena está sacando esta temática de puños Número 2 Tendríamos la llegada de una personaje llamada Anita Sus atributos son desconocidos Estaría llegando en este mes También tendríamos la llegada de 3 personajes más Número 3 Escuadrón criminal de regreso Oficialmente estarían llegando a principios del mes de abril Esta incubadora Mucha suerte, espero y los puedan obtener No te lo juras No creo Se confirma nueva colaboración con Free Fire Eres hermosa A la bestia un influencer Ojo con este botsito Siiii ¿Sabes quién soy? ¿Eres el manco de entrenamiento? No Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestra quién manda ¿Te doy una pista? No Deja pienso Que lo que mi gente What? What the fuck? Siiii Ojito con este wey Soy Domi ¿Algunos centímetros más tarde? Chicos Dinos Miren mi nuevo emote Ay rico 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 No mames wey Me haga eso hijo de puta Usted no se manda a pedazo hijo de puta Es pa allá donde yo lo estoy haciendo ¿Qué? Cuando dejan a mi amigo 7-0 Automáticamente yo carita fachera facherita Estaba en entrenamiento haciéndome pendejo y miren lo que paso Hola niño ¿Quién eres? Eso no te importa ¿Cómo le hiciste para bajar ahí? Que te valga madre Pebe te manco No soy de este mundo Eres del mundo de los pendejos Como tu papá jajaja Calla gay Sal y enfrentate Este es el diablo we no mames Correle gordo Correle gordo Correle gordo Mierda este wey me va a querer hacer algo No corras Ven y dímelo en la cara lo que me dijiste No mierda Este vato me va a partir la madre en un 2x3 Mejor corro Ven aquí que te enseñaré una lección Perdóname por faltarte el respeto Perdón en serio no fue mi intención Que respeto ni que nada Te violaré por no respetar a tus superiores Mierda me sigue persiguiendo ya valichetos Ah no creo Ya se fue Creías que te me ibas a escapar Yo cuando me convierta en youtuber de Free Fire Hola esta es mi primera vez hablando Bueno hablando en un video Si hablaba yo ya desde antes Puta mano El líder Traigan el mejor con el franco El David Como yo uso la habilidad de Crono Como los mancos la utilizan La verdad las cosas como son Du y yo después de perder 50 partidas en clasificatoria Si quieren matarnos adelante porque la verdad ya me valen madre Tú no digas pentejadas Me valen madre Como entrenan los que hacen puro paso del bot Pero dispara loco No loco dispara tú Dispara tú Pero dispara porque yo tengo que esperar que dispare primero el oponente No 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 pero porque yo primero Como yo me veo Como me ven los demás No 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 te me lo juras Eres veterano Que canción fue la primera Eres hermosa Eres hermosa Ok Andrés ¿Estás preparado? No Tranquilo tranquilo güey Mira es muy fácil Solo vamos a entrar ahí Y apuntaremos con el arma Y les diremos Esto es un asalto Y luego disparo No 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 vas a disparar a nadie güey ¿Les disparo? No güey No 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 Para que se espanten güey Ok ok Entonces cuando diga ¿Eso es un asalto? Yo disparo No güey Tú te acercas al cajero Y le pides el dinero Así de fácil ¿Y cuando disparo? No vas a disparar güey ¿Para qué me vas a un arma entonces? Para que Ay güey Tú nomás no le vayas a disparar a nadie güey Está bien está bien Ok Una Dos Tres Quieto todo mundo Esto es un asalto No mames Andrés Ay pero que idiota Mi papacito Pasándome a buscar a la escuela Yo cuando le gano un PVP al mejor jugador del clan Desde todo el planeta me venían a pedir fotos Y yo dije Soy internacional ¿Qué harías tú si quedas solo versus squad Y te rushean de esta forma? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay marica lo pelaron Cielos que macizo ¡Suscríbete al canal!